con 30 mil dólares su confianza por ahorrar. Banco Pichincha en confianza. Te presenta a Beber y Daisy. Porque en esta pista, bailamos. Bailamos, bailamos. Amor, así, amor. Así quiero llamarte desde ahora. Así quiero verte. Así quiero desde ahora. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos volamos el mundo. Sueño contigo, sueño despierto. Déjame convencerte que algún día tendremos un amor, un amor, un amor y que no se rinda ante nada. Un amor hecho a prueba del tiempo, a prueba de fuegos que se cae y se levanta. Un amor hecho así, a prueba de todo, todo, todo. Un amor, un amor, un amor, un amor que no lo derrumbe nada. Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos que se se cae y se levanta. Un amor hecho a prueba de todo, 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 todo. Un amor, un amor, un amor. Un amor, un amor, un amor, un amor. Mi querido Beber y mi querida Daisy. Les cuento que me llegó esta muñeca. Por favor, abróchase esos botones, porque si no... Tome, Daisy, el micrófono. Adivinen el personaje. No, no, Beber, dice Carlita que no se abroche, que se deje nomás así. Adivinen el personaje, chicos. Beber me tiene esto. Música. ¿A quién se parece? ¡Qué fuerza, Beber! Y Daisy, bueno, a mí me encantan verlos sobre la pista, los dos. Y la verdad que hacen un buen complemento, chicos. ¿Le puedo dar esta muñeca si quiere, Beber? No, sí, es muy difícil para mí, ya que toda mi vida he hecho un deporte tan duro como es el boxeo. Las artes marciales necesitaba trabajar mucho pesas para llegar al peso del que peleo. Yo peleaba en súper pesado representando a mi país. Entonces, sí, me siento un poquito como que como robot. Ahora no tienes pesas, ahora tienes a Daisy. Y ahora me cansó a Daisy, ya no pesas. A mí me gustó muchísimo. Beber, voy a darle algunas recomendaciones porque vi algunas fallas, no tanto técnicas, porque eso se lo voy a dejar a mis compañeros, sino más en cuanto a la puesta en escena. Beber, lo vi muy dependiente de Daisy en la coreografía y no me proyectó. A diferencia de la gala anterior, que usted era toda una explosión, aquí no me proyectó tanto como en la anterior. Estaba súper preocupada. Usted bailaba y miraba a Daisy así como que, vamos Daisy, ¿qué viene? Esto viene. Yo sé que usted conoce la coreografía, pero no dude de usted. Daisy, espectacular. Hay cosas que debes trabajar con él para que se puedan complementar mejor. Sigan entrenando, pero aún así me gustó muchísimo. Gracias, Karen. Carlita. Chicos, buenas noches. Daisy, preciosa, una bailarina con muchísima técnica. Yo no tengo nada que decirle a usted, sinceramente. Beber, usted a mí me encantó desde la gala anterior que lo vi. A ver, ahora lo vi mucho más suelto acá, pero concuerdo con mi compañera Karen en el tema de la expresión. También comprendo que esta coreografía tiene más dificultad que la anterior, entonces también eso influye. Me gustó esta. ¿Puedo hacerlo mejor? Repito, lo vi más suelto. Vamos a hacer lo mejor. Lo vi más suelto, ¿verdad? Pero todavía me voy a dar mucho más. Esta me gustó más que la anterior. Gracias. Sigan trabajando, ¿sí? La idea siempre obviamente es que vayamos mejorando también el proceso que él se vaya soltando. Hasta para un bailarín profesional, bailar bien un género como la bachata es difícil, que se note esa pasión, esas cosas. No te perdiste de tiempo, eso es algo increíble porque la bachata tiene un conteo diferente a las coreografías que generalmente trabajamos. Entonces sí quiero felicitarte principalmente a ver por qué. Y obviamente a Daisy porque le has dado un empujón total, se nota. Gracias, coach. Ale. Bueno, antes que nada, bueno, ha mejorado. Gracias. Ha mejorado muchísimo. Pero hay que seguir dándole. Te voy a decir algo, los Leafs, las cargadas, agárralas por donde haya hueso. Yo te comprendo, la gente dice, con esos brazones y que no lo puede cargar. El tema está en que esto es problema de técnica, no de fuerza. Así es. El tema de las cargadas. Aprovecha de ella porque es muy sensual. Hecho, felicidades. Gracias, chicos. Bueno, ¿están listos para la calificación? Listo. Vamos a preguntarle a la muñeca. ¿Cuánto le pusieras tú a ellos? Diez. Diez. Vamos a ver si piensan en los miembros de un lado. Se lo va a poner de frente para ver si así se endulzan. Chicos, cuando desee producción me puede dar a conocer Karen, 7.8. Alejandro, 7.5. Y Carla, 9. Promedio, 8.10. Felicitaciones, Beverly Daisy. Le llevo la muñeca para que practique con la muñeca. ¿Ya? Qué tierno que se lo vea bien. Maravilloso. Bueno, ese es el ambiente que se está viviendo mi querido Marco. Ahí están los chicos con su coach que lo vemos en pantalla.